¡Shh! ¡Iruyasha, date prisa! ¡Kikyo es herida! ¿Eh? ¡Kikyo! Señorita Kikyo... ¡Kikyo! Yo... ¡No pude salvar a Kikyo! Perdónenme... Pero pueden dejarnos a solas... ¡Perdóname Kikyo! ¡Perdóname! No llores... Jaome... Mi alma fue salvada... Entonces... Lo recuerdas... Inuyasha... Mucho antes... De que Maraco nos separara... Inuyasha... ¿Usarás la perla de Chicón para convertirte en humano? Si me convierto en humano... ¿Qué harás Kikyo? Soy la guardiana de la perla... Cuando la perla desaparezca... Me volveré una mujer normal... ¿Cómo lo podría olvidar? En aquel entonces estaba dispuesto... A convertirme en humano para vivir contigo... Finalmente... Me volví una mujer normal... Kikyo... Eres la primera mujer a la que he amado... E incluso así yo no te pude proteger... No pude... No puedo hacer nada por ti... Esta es... La primera vez... Que te veo... Llorar Inuyasha... ¡Kikyo! Yo... Yo... ¡No pude salvarte! Pero viniste... Por mí... Eso me basta... No te voy a dejar... ¡Kikyo! Inuyasha... ¡Kikyo! ¡Qué quiero!